Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más en este canal. Yo soy Reacción Política. Recuerde darle like y compartir a este video. Es muy importante. Y bueno, este día apareció este video de este señor. Periodistas hacérrimos críticos al gobierno de Nayib Bukele. Todos recordamos cuando este señor salió en una entrevista, estamos hablando del de la izquierda, Juan Martínez. Salió en una entrevista diciendo que las pandillas eran un mal necesario. De hecho, este señor ha escrito varios libros con respecto al accionar de las pandillas. Básicamente, esta gente se lucró del sufrimiento del pueblo salvadoreño. Porque estas estructuras le hicieron tanto daño a Salvador. Y cómo es que esta gente vino después que el presidente Bukele empezó a irse. Con todos a estas pandillas. De hecho, pues hay más, casi 80 mil capturados delincuentes hasta esta fecha. Este, cómo es posible que esta gente se pusiera del lado de los delincuentes y no del pueblo salvadoreño. Muchos nos hemos hecho la pregunta de eso. Y pues algunos dicen es que porque ellos se lucraban y vivían de esto. Este, con las noticias y también escribiendo bastantes libros documentales de este fenómeno de las pandillas. Y también otros dicen es porque así al escribir de la delincuencia agarraban los periódicos. En el cual ellos trabajaban, este, agarraban este financiamiento de algunos, algunas ONGs internacionales para atacar al gobierno de turno. Este, muchos dicen eso. Pero este, la realidad de las cosas es que esta gente se ha visto de muy, el pueblo salvadoreño lo ha visto de muy mal, muy mal a este tipo de periodistas. Porque se la viven escribiendo artículos mentirosos, amarillistas. Eso es lo que pasa. El otro señor es Brian Avelar. De hecho, él dijo de que en El Salvador ya no había libertad de expresión. Y pues hizo ese drama que se iba. Se fue, pues de hecho se fue a México. Él está viviendo en Chiapas, México. De allá, pues creo que está haciendo sus artículos siempre. Este, pero bien, vamos a escuchar este, este, estos, este discurso que dio este señor de Juan Martínez. Dauizó, este, aquí lo publicó este periódico, El País. Muchos le llaman Lo País. Se debería escribir, este, donde publicó, dice TV Indirecto, premio a la mejor historia o investigación periodística. Me dirijo a mis colegas de Mesoamérica y del Caribe, cuyo trabajo se ha vuelto tan complicado. Ahí yo les digo, sigan adelante porque los malos no descansan. Bueno, refiriéndose a palabras que dijo este señor, que incluso, pues, básicamente estaba queriendo chillar ahí. Lágrimas de cocodrilo, como le dirían mucho, este, en ese galardón que se dan entre ellos mismos. Toma, toma este premio y tú me das otro y lo agarro. Así están, así está esta gente. Recibo este premio como una reafirmación de parte de los maestros para seguir andando este camino. Entiendo el galardón como un empujón de aliento para continuar la ruta y seguir apostando a explicar fenómenos complejos. A seguir entendiendo la relación que hay entre los grandes procesos transnacionales, históricos, económicos y culturales, con la vida de las poblaciones sin poder, con la vida de los pobres de este mundo. Es justo ese el periodismo al que le he apostado la vida y en el que me he dejado la juventud. Y el único que quiero seguir haciendo. Aprovecho este podio para dirigirme a mis colegas de Mesoamérica y el Caribe, a esos periodistas valientes cuyo trabajo se ha vuelto tan complicado, pero al mismo tiempo tan necesario. A ellos les digo, sigan adelante porque los malos no descansan. A los poderosos, los narcotraficantes, los dictadores, los corruptos, los que destruyen la selva, los que calientan el mundo, los amos de los drones vomitabombas. A ellos les digo, los estamos observando. Todo lo que hacen ahora en este mundo, mañana nosotros se lo vamos a contar a sus hijos. A mis lectores seguiremos trabajando. Al pueblo misquito de la costa atlántica hondureña, les pido que resistan. Su guerra es la de todos nosotros. Su selva es el oxígeno de este mundo moribundo que ahora les ha olvidado. Quiero agradecerles por habernos guiado, curtido, protegido y educado en nuestro paso efímero por su selva, por su pedazo de paraíso. Pueblo misquito, Tinkipali. Quiero dedicar este premio a la mujer que más admiro, que está por cierto sentada allá, por enseñarme que nuestra vida vale de algo solo si podemos cambiar para bien el destino de los otros. Bueno, este, realmente, como está, bueno, se ha prostituido, vamos a decirlo de esa manera, el periodismo, hoy en día ya el periodismo, el buen periodismo ya acabó, ya terminó, ya fue el fin. Este, hoy con esto de las redes sociales, mucha gente ha decidido no informarse por medios, este, que siempre, básicamente, tienen un guión y, este, prefieren informarse por creadores de contenido que se están dedicando, ya sea en diferentes plataformas, ya sea YouTube, este, Facebook, este, TikTok. Hay muchísimos creadores que se dedican, pues, a dar la noticia de una forma muy diferente como lo ha venido haciendo este, la, el periodismo en el pasado. Hoy en día, pues, realmente, las empresas o las cadenas de televisión, pues, están tomando muchísimos guiones que realmente, pues, no le convienen a la mayoría de sociedades y es por eso que la gente, hoy en día, ya, pues, se da cuenta de, 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 de ese sistema que lo quieren llevar muchísimos medios, este, y prefieren, pues, informarse de otras maneras y, pues, realmente es una lástima que estos medios sigan así, este, básicamente, premiando a gente que, que se dedica, básicamente, a hacer proselitismo político. Algunas veces, eh, eh, agarran un guión, algunos medios, este, agarran guión para atacar a los gobiernos de turno y así, pues, agarrar jugosas, eh, jugosas cantidades de dinero para financiar a esos medios. Es la única forma que ellos sobreviven, es la verdad de las cosas. Y, bueno, este, ya dejando esto por otra cosa, pues, eh, hace unos momentos publicó la Policía Nacional Civil donde, pues, está diciendo que finalizamos, dice, el martes 23 de abril, de abril con cero homicidios. Y, pues, aquí pueden ver las estadísticas, es, eh, realmente los números impresionantes que está obteniendo el presidente Bukele en materia de seguridad. Algo que no, que no comparten estos periodistas, eh, eh, ellos son, están cegados ante la realidad que se vive en El Salvador. Y créanmelo, créanmelo, que estos periodistas se ven muy, eh, muy mal, este, negando lo que se vive en El Salvador. Eso es muy real. Y, bueno, por otro lado, por otro lado, el presidente Nayib Bukele, este día, este, salió a las calles a saludar a su gente. Bueno, ya lo pueden ver ahí. Es algo inegable Un gran apoyo En la ciudadanía Como quiere Cuando alguien se atreve A hablar en el corto Se ve Se ve realmente ridículo O sea Bueno, pero así es Los opositores en El Salvador Y bueno, por otro lado, pues la policía La Fuerza Armada Elementos de la Fuerza Armada Está saliendo la nota En conjunto con la PNC Ubicaron en Colonia Primavera Santa Ana a Beatriz Adriana Sosa Linares Miembro de la 18R Posee orden de captura vigente Por los delitos de organizaciones delincuenciales Y extorsión agravada Y pues aquí pueden ver A la señora O señorita Ha sido capturada Y otro que ha sido capturado Es este señor Donde pues dice Capturamos a Luis Ramón Beltrán Alvarado Alias Gallo Homeboy de la 18 Alias Gallo Era uno de los fundadores De la clica bosque Del río Loco 18 En Soyapango Lugar donde fue detenido Permanecía oculto En la guerra contra las pandillas Y su función era informar A la pandilla Cuando la policía Entraba a la zona Lo enviaremos al SECOP Y será procesado Por agrupaciones Ilícitas Y aquí pueden ver Este Muchos delincuentes Muchos pandilleros No se tatuaban El cuerpo Pero si se tatuaba Esta parte De los labios Como pueden ver ahí Dice XB3 Que eso es La pandilla 18 Gracias a todos Los que llegaron A este video Recuerden Darle like Y compartir Es muy importante A donde nos vemos En el próximo video Adiós Adiós